Hagan lo que les diga, hagan lo que les diga Que el transforme tu agua en el vino mejor y cambie tu vida Que el transforme tu agua en el vino mejor y cambie tu vida Que el transforme tu agua en el vino mejor y cambie tu vida El Rincón de Jesús Quiero compartirles un canto que está de alguna manera sujeto a este Evangelio Mateo 14, 22 al 33 Yo creo que nos quedamos siempre los católicos con esa imagen De ver a Pedro que se hunde en el agua Bueno, espero que este canto le guste Es un canto muy bonito Y que nos invita a tener fe Vamos a ir Una cruz sobre mi barca Una vela en alta mar Lento soplando fuerte yo Preparándome a arribar A volarme en la quilla Con ella mi ansiedad Diviso lejos la orilla Y tú me quitas seguridad Mi barca y mis velas en alta mar Ni redes ni anclas para parar El curso del alma que fija tu mirar Mi barca y mis velas en alta mar Ni redes ni anclas para parar El curso del alma que fija tu mirar Visto toma mis redes Dirige el navegar Sal de la barca dice Comienza a caminar Comienza a caminar Tu colabilla sobre el agua Unos pasos aventuré Pero poca y débil fue mi fe Y al hundirme fui hacia él Mi barca y mis velas en alta mar Ni redes ni anclas para parar El curso del alma que fija tu mirar Mi barca y mis velas en alta mar Ni redes ni anclas para parar El curso del alma que fija tu mirar Tu mirar Tu mirar Tu mirar Eso, muy bien Estuvo contigo el Padre Pesada Santana No se te olvide de suscribirte a tu rincón preferido El Rincón de Jesús Hasta la vista hermanos Échenle ganas